Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Diana Londoño y en esta ocasión hablaré de los maestros espirituales. Si concebimos el sendero iniciático como una larga e inmensa escalera que lleva a la realización plena, a ese hito que conecta dos realidades y que llamamos iniciación o iluminación, es lógico pensar que existan personas que están escalando los últimos peldaños o que incluso ya han llegado a la cima. Los maestros se casman con la idea de comunicarse personalmente con estos seres espirituales, sin tener en cuenta que en los planos sutiles existen todo tipo de influencias, tanto positivas como negativas. Y una comunicación de naturaleza astral no siempre es fiable, ni suele ser lo que parece ser. Por esta razón, aquellos que realizan prácticas metafísicas de contacto, mediunidad o canalización, deberían ser extremadamente precavidos, ya que en un afán de comunicarse con seres luminosos, pueden desencadenar energías peligrosas o ceder involuntariamente su energía a entidades del bajo astral, espíritus desencarnados, elementales, elementarios, etc. Los maestros lo dijeron hace muchísimo tiempo atrás. El primer paso en el sendero es el discernimiento, por lo cual, antes de realizar prácticas de contacto metafísico con este tipo de entidades, deberíamos preguntarnos antes que nada, ¿por qué buscar este tipo de contactos? No estamos negando la validez de algunos de estos fenómenos, pero determinar la motivación que nos impulsa es sumamente importante. ¿Por qué, o más bien, para qué buscar afuera lo que tenemos dentro? Ciertamente existe un conocimiento nuevo para un nuevo tiempo, más allá de lo fenoménico, un conocimiento absolutamente necesario en estos tiempos de exceso de información. A este conocimiento lo llamamos síntesis. Debemos entender que todos nosotros somos herederos de un conocimiento maravilloso que tiene siglos de antigüedad y que ahora, gracias a la tecnología moderna, está a nuestra disposición, sin limitaciones, a fin de reunir lo que está disperso. La tradición señala que toda persona es, aún sin saberlo, nuestro maestro. En ese sentido, siempre es bueno recordar la distinción que hacen los orientales entre Upagurú y Satgurú. El Upagurú, maestro cercano, es toda persona que llegue a nosotros, desde nuestros padres, nuestros profesores, hasta los instructores y maestros espirituales. El Satgurú, por otro lado, es el verdadero maestro, el que reside dentro de nuestro corazón. Entonces, todo maestro externo es efectivo en la medida que nos lleve al reconocimiento y al despertar de nuestro auténtico maestro, nuestro maestro interno. Aún así, muchas personas insisten que esta nueva humanidad necesita nuevas enseñanzas, de nuevas fuentes y nuevos maestros. ¿Nuevas enseñanzas? ¿Es que acaso alguna vez pusimos en práctica las viejas enseñanzas de los grandes instructores de la humanidad? Buscamos cosas novedosas, motivados por un esnovismo místico, cuando todo lo que necesitamos para despertar ya ha sido enseñado. No se necesita más teoría ni nuevos mensajes, sino que necesitamos es llevar a la práctica con profundidad y conciencia las enseñanzas de siempre. Convertir el conocimiento, gnosis, en sabiduría vivencial a través de la práctica. Si los maestros y los auxiliares invisibles son una excusa para evadirse de la realidad, entonces se terminan convirtiendo en un obstáculo más que en una ayuda. Por el contrario, si son un apoyo para el despertar de la conciencia y para descubrir que el único maestro reside en el centro del corazón de cada uno de nosotros, entonces, bienvenidos sean. Pero siempre, siempre tenemos que hacernos la pregunta crucial. ¿Para qué buscar afuera lo que tenemos dentro? Todo nuestro conocimiento se resume en cinco palabras. Conviértete en lo que eres. Dicho esto, quiero despedirme de todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda.